muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos toca nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de God of War que nos hemos quedado aquí tras haber superado el desafío de Hades fijaos hemos llegado a una zona donde hay unas cuchillas que tienen muy mala pinta vamos a continuar para adelante evitándolas eso es buen equilibrio Kratos buen equilibrio cuidado vale y parece que hay algo no si hay un cofre cuidado ahí va cuidado que la caída puede ser mortal eh a ver qué tenemos bien plumita de fénix eso está muy bien sólo nos queda una me ha parecido que quedaba una una o dos vale a ver mucho cuidado aquí eh mucho cuidado que no nos dé si nos dé nos tira si nos da nos tira y si nos tira no vamos a hacer puñetas pasa rápido uff me ha cortado un poco la falda yo creo a ver qué es esto orbes bien cómo vamos de orbes por cierto 7.795 necesitamos 9000 hay que seguir ahorrando chavales los combos de nivel 4 de las espadas del caos son fantásticos quieto aquí hay que saltar doble salto muy bien doble salto estupendo doble salto muy bien muy bien uff a mí me la he jugado mucho eh porque no me ha dado de milagro vale vamos primero aquí plataforma segura mira tenemos otro cofre venga más orbes estupendo a ver quieto Kratos eh ah bueno es que tengo la escalera aquí venga espérate un momento vamos a girar alrededor por si me he dejado algo ahí no hay nada ahí tampoco vale y ese cofre está abierto y ese ahí también venga sube a ver que hay por aquí pues nada venga estas zonas en las que hay que hacer un poco de equilibrio y demás es que es que está muy bien este juego jugablemente el juego está muy bien porque no deja de ser un hack and slash excelente pero tiene sus zonas de trampas y sus zonas bueno plataformeras por llamarlas así pero es que le aportan una variedad que le queda al juego genial eh es que jugablemente God of War es fantástico es una maravilla eh venga a ver que es esto con más orbes vale despacio eh no tenemos prisa cuidado vale y aquí pues tirarnos simplemente no vale aquí tenemos una escalera baja Kratos muy bien a ver donde vamos por aquí que demonios es esto R2 bueno 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 os acordáis de la sala de antes verdad algo está algo muy grande muy fuerte muy bruto está golpeando la puerta la puerta que hemos dejado nosotros media abierta vale o sea que preparado para un combate contra un jefe pero ya mismo vale voy ahora sí ah mira no hay ni nada muy bien vale que tenemos un punto de guardado aquí que no voy a utilizar me voy a jugar a ver que tenemos por aquí sea lo que sea tiene pinta de ser grande muy grande vamos a tirar de la palanquita esta que hay aquí arriba a ver que pasa vale vale ahí hay una mala una mala bestia que está golpeando la puerta y tiene pinta de que es muy grande muy grande vamos a cercarnos no no Bueno, tenemos aquí esta mala bestia a la que vamos a darle calor un poquito de calor Venga, parece que le vamos haciendo a mujeres la armadura Vamos, toma, ira de posidor A por él Muy bien Atentos a los giros Vale, venga Aprovechemos que le tenemos a Contaete Ahora es cuando hay que meterle con la palanquita esa que lanza troncos y le podemos perforar el blindaje y lleva una armadura que si no, no vamos a hacerle nada Estupendo No le ha gustado No le ha gustado ni pelo eso Cuidado que viene todo lanzado Muy bien, chaval Eso es Vamos a hacerle un poquito Eso es Cubando Vale Vamos, perfecto Venga, se hace una bola A por él Va, he fallado Ah, no, pues me la da como buena Pues juraría haber fallado, ¿eh? Juraría haber fallado, me la da como buena Venga, vamos a tirarle otro tronco de ese Otro tronco para perforarle la armadura Perfecto Ya le estamos viendo la chicha Si le vemos la chicha, buena señal Adiós, que me ha cogido el condenado Muy buena, sí señor Alé Toma Ahí va, me ha cortado el combo ahí Bueno, tenía ya para pegarle esta caza Vamos, a por él, Kratos Eso es Tengo la ira de los dioses Vamos Vamos Cuidado, ¿eh? Está nuestro amigo rebelde Muy rebelde Vamos 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 a pegarle un estacazo Y dejarle ya seco Vamos 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 Coge al tono por los cuernos, dice Vale Vamos a ver Tenemos 9000 Sí, podemos mejorar Las espadas del caos en nivel 4 Vamos Madre mía No le estamos metiendo a Orbe ni nada, ¿eh? Perfecto Lanza de las furias L1 más círculo Vale También se puede hacer en el aire Fuerza de Hércules Cuadrado Mantener Cuadrado Nueva habilidad Bendición de Atenea Magia infinita Mientras ira de los dioses Este activa Uh Me encanta eso Perfecto Bueno Lo siguiente ya va a ser mejorar La cabeza de Medusa Eso es Vamos a mantener la astrología Tenemos 2422 Muy bien A ver cómo es el combo ese nuevo Vale Se puede hacer en el aire, ¿no? Y la otra técnica era cuadrado Mantener Ajá Vale Cuadrado Cuadrado Y mantener Vale, estupendo Más combo para nuestro arsenal Venga Continuemos Más Fijaos Las espadas ahora tienen un color rojizo Bastante chulo Vamos a mirar A ver qué hay por aquí Por aquí no podemos pasar Por aquí Es un buen rival el Minotaur Ante todo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro Teníamos la ira de los dioses Teníamos La ira de Poseidón también La furia de Poseidón No ha podido con nosotros Vale Esto es una cadena, ¿no? Sí, de paso Seguimos Vale, vale, vale Bueno, vamos a ver No sé si estamos llenos Sí, de vida, sí De lo que no estamos llenos Es de magia Ahora ya sí La bruma No No hay nada más por aquí, ¿no? ¿Y aquí se le hay un cofre? Sí Bueno, vamos a ver qué es esto Mi segundo y último hijo Ha seguido a su hermano A los campos elíseos En mi corazón Sé que debo continuar El trabajo de los dioses Pero su precio ha sido alto Y al fin mi alma Empieza a dudar Fatos Verdes Tercero Muy bien Pues otra tumba Y aquí está el segundo De los hijos De Del arquitecto, ¿no? Efectivamente No me digas Que le voy a tener que quitar La cabeza a este también ¡Qué bueno! Muy bien Pues ya tenemos Por cierto Estas estatuas ¿Se pueden romper? No ¿Y por ahí? Vale Vámonos No me he dejado nada, ¿no? He mirado bien Nada por ahí Vale Vámonos Vale A ver ¿Puedo saltar por ahí? No Y ahí tampoco me deja A ver Esperado Ahí parece que hay No No hay ninguna Digo Creo que hay una plataforma Pero no No lo hay ¿Voy a saltar? ¿Por aquí? No Tampoco No me deja El juego Es como si hubiera Una barra invisible Que no me deja Saltar hacia abajo Bueno Pues todo por aquí Vámonos Anda ¿Nos van a dar un poder nuevo? Uy Qué bien Está esto Vamos a ver Gran Hades Gran Hades Tu avance es impresionante Kratos Pero tus habilidades No te van a llegar A tu meta final Te ofrezco Las mismísimas Almas de Hades Las almas De los muertos Están listas Para pelear A tu lado Toma este arma Kratos Toma este poder Y úsalo Para derrotar A tus enemigos Bueno Pues parece que hemos adquirido El último de los poderes Que es El ejército De Hades Voy a decir Hades Porque es como realmente Se pronuncia Aunque yo tengo Costumbre de decir Hades Pero bueno Es Hades Pulsa el botón Hacia arriba Para elegir El ejército De Hades Activarlo El E2 Búsqueda del alma A ver Un segundito Un segundito Bueno Ya estoy Tenía que atender Un asuntillo Vamos a poner El ejército De Hades Y eso es Ahí veis Todos los espíritus Como nos ayudan En la batalla Aquí salía Un No es un poder Como tal Me refiero A un poder De ataque Lo que hace Es Pues eso Aumentar Yo diría Que más bien Nuestra defensa ¿No? Porque Ahí lo veis Los espíritus Actúan De cierta forma Como una especie De barrera Que van golpeando A todo lo que pillan Por delante Muy bien Chaval Fuera Muy bien Pues ahí Hemos visto Al gran Hades Ya sabéis Dios del inframundo Vamos por aquí A ver Solo vida Me das ¿Sí? Bueno, pues venga Cojámoslo Vale, a ver Agua, ¿no? A sumergirse A ver No sé muy bien Sí, vale Pero antes de nada Quiero hacer una cosa ¿Os acordáis las llaves de musas? Que cogimos en... Bueno, hace un par de episodios Se ponen aquí Así que eso es lo que vamos a hacer Colocar las llaves de musas Primero tengo que buscar A ver El sitio donde estaba la plataforma Que nos permitía Quieto Salda y catos Que nos permitía girar Los anillos de Pandora Había una plataforma Con una palanca Que nos permitía girar A ver, a ver A ver si es el momento Y no es demasiado tarde Que esa es otra, ¿eh? Vale Ahí nada A ver No sé si era esa O era esta Espérate Que no sé qué anillo era Si el interior o el exterior Ahora lo veremos Es que esas llaves Me parece que se podían colocar En una puerta Y te daban algo Pero no recuerdo Hace ya tantísimos años Que jugué a este juego Mira Aquí era A ver ¿Qué tengo seleccionado? Vale Era aquí Gira, gira, gira Esas llaves Que hemos conseguido Que parecían muy extrañas Que eran las llaves de las musas No sé si os acordáis Eran dos llaves Me saltó un trofeo de oro De hecho Para conseguirlas A ver Era aquí Espérate Que no estoy seguro No Aquí no era Hay que seguir dando las vueltas A chisme Vaya dispositivos Han creado aquí Los programadores del juego Que diseño Que diseño Que diseño Que tiene este juego Una más Un poco más Hay que girarlo Un poco más Creo que era la siguiente estancia Creo, eh Ya digo que no estoy seguro Era aquí Vale Entremos Aquí era donde se ponían Las llaves de musas A ver ¿Quieres usar las llaves de musas? Sí Vale Parece que las hemos puesto Vale 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 ¿Qué tenemos aquí? Pues mira Un cofre Que seguro que tiene Un montón de orbes Bien Vamos a dar las barras R2 Zeus Zeus te concede El don de la magia Que tus enemigos huyan Ante el poder Que acabas de obtener ¡Guau! ¡Sí, señor! Venga A ver ¿Qué nos concede Zeus aquí? Zeus te concede El don de la salud Que tus enemigos Tiemblen ante la fuerza Que acabas de obtener ¡Vamos! Sí, señor Y esto es... Aquí nos deja interactuar A ver A ver Zeus te concede El don de la experiencia Que tus talentos Superen los límites De cualquier mortal o bestia ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Siete barras Muy bien ¿Ha merecido conseguir Las llaves de la musa? Pues claro que sí Aunque los dioses Ocultaron la caja de Pandora No carecen de compasión Usa las arenas mágicas Osequio de los olímpicos Para aumentar Las posibilidades De alcanzar tu objetivo Fatos verdes tercero Arquitecto jefe Y leal súbdito de los dioses Muy, muy bien Venga, más Vale 2500 Vamos a fortalecer La mirada de Medusa Mirada de Medusa A nivel 2 Nuevas habilidades Rayo de congelación Más fuerte Destello de Gorgona En el aire Destello de Gorgona El don más triángulo Congelación instantánea De un enemigo Instantánea, ¿eh? Perfecto Vámonos Poder de los dioses Corre por nuestras venas Vamos a conseguir Nuestro objetivo Ares Vamos a hacerte picadillo Venga Eh... Hay que seguir girando Esto Vamos a colocarlo En la posición original Yo no sé si por aquí vine Sí, porque nos dieron aquí un poder Sí No sé si hay que colocarlo Bueno Voy a dejarlo de momento así Pero... No sé si ahora Al poner la cabeza Del arquitecto Bueno Lo veremos Vale Estamos aquí Tenemos que entrar En el anillo interior Bueno Podemos subir por aquí también A ver ¿Dónde está? Por aquí tiene que estar Eso es Segunda cabeza Perfecto Vale, no hacía falta Colocar las... Los anillos exteriores Muy bien O sí O sí hace falta Sí, sí Sí hace falta Había que... Claro, había que cuadrarlo todo Vamos a girar esto Y hay que girar el anillo exterior Por lo que veo Por lo que veo Por lo que veo Vale ¿Dónde está la plataforma para girar? No, sale ahí Vale Era, 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 era El anillo A ver Por aquí tiene que estar la plataforma Claro, es que la vuelta es grande, ¿eh? Es que son... Son anillos grandes Vale Ese no es Necesitamos el primero Del que salía el rayo ese Que era una especie de... Túnel, una cueva Con pinchos Creo que es el siguiente Que no vamos a encontrar Este no El siguiente es Ese es Vale Este lo tenemos cuadrado con este El que no nos cuadra es este anillo Vale Muy bien Pues... Hay que hacer que cuadre Así que Hay que hacer que cuadren Todos los anillos Sigue dando vueltas Kratos Sigue, sigue Un poco más Vale Lo tenemos Vale, vale, vale Ahora Este anillo Lo tenemos cuadrado Falta el interior Este es el que queda Por cuadrar Un poquito más Siguiente es Ahí está Perfecto Ilumíname para ascender a los cielos Eso ya nos da una pista, ¿verdad? De lo que tenemos que hacer Bueno Todos los anillos cuadrados Vamos a A volver a conectar Ese dispositivo Que emitía Emitía un Rayo de luz A ver Muy boana Sí señor Eso es Bien de orbes Ahí había un cofre Pero ya está usado Ese está usado Y aquí había otro Y también está usado Sí Venga Iluminemos Bien de orbes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uff! Estamos muy cerca de nuestra misión, ¿eh? Estamos muy cerca. A ver, no me empieces a hacer pirulillas. Vamos. La caja de Pandora está al caer. Un dispositivo tan potente, tan devastador, no puede estar al alcance de cualquiera. Mira, ha salido una palanca. Tu avance es impresionante, Kratos. Pero ten cuidado. Cuando subas a los niveles superiores del templo, no podrás regresar sin la caja de Pandora. Muy bien. Es Atenea que nos ha abierto. Cuando Kratos ascendía por el gigantesco templo construido para guardar la caja de Pandora, se dio cuenta de que era un monumento dedicado no solo a los dioses del Olimpo, sino a la locura del mortal que lo diseñó. Había superado los niveles inferiores del templo de Pandora, pero lo que esperaba ahí arriba pondría a prueba al más grande de los guerreros. Bueno, vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Bueno, se nos presenta un nuevo tipo de enemigo, que es muy puñetero. Como veis, muy rápido, golpeando. Así que no veo nada con la cámara. Venga. Eh, ¿donde ibas? Pájaro. Muy bien. Muy bien. Vamos. Vale, ¿qué tenemos dos? Vamos a invocar al ejército de Ares. Que nos ayude. Archivo expiatorio. jajajaja, que bueno ese trofeo dad dos combos, vale vamos, venga pon de lado tío eh, como más de contras y demás eh no mal que no son muchos los enemigos que nos salen de ese tipo eh vamos bueno aquí tengo vida, que no me interesa y eso que es, una arpía comiéndose un soldado Kratos había servido a los dioses el tiempo suficiente para saber que la arpía había sido enviada como advertencia un recordatorio de su antiguo maestro para que no olvidara la decisión que le había costado a Kratos todo lo que tenía había pasado tanto tiempo desde que casi conoció su final a manos de los bárbaros tanto tiempo desde que lo cambió todo por salvar su pellejo ares el cielo se dividió en dos y surgió el dios de la guerra descendiendo del olimpo vio los rasgos de un dios en un simple mortal ares salvaría a Kratos le convertiría en el guerrero perfecto su siervo en la tierra aunque se le exigió una pequeña prueba de lealtad mi vida es tuya ares a partir de hoy cumpliré tu voluntad y su destino quedó sellado como prometió ares rescató a su discípulo otorgándole el poder de un dios para destruir a aquellos que iban a masacrar a Kratos y a sus hombres en cuanto a Kratos una espada y escudos normales no eran apropiados para el nuevo siervo del dios de la guerra las espadas de caos forjadas en las nauseabundas profundidades de ares una vez sujetas las cadenas permanecieron ahí unidas y fundidas con la carne como un miembro más del cuerpo del portador un recuerdo permanente de la promesa de Kratos a cambio el poder definitivo la ira de ares explotó en su interior pero pronto descubriría el verdadero precio de tal poder un precio demasiado alto hasta para Kratos bestia miserable sé a quien sirves vuelve con tu amo dile al dios de la guerra que ya no le pertenezco dile que no estará a salvo mientras yo camine por la tierra encontraré la caja de pandora y la usaré para verle temblar de miedo y caer ante mi que interesante este video que nos ha contado como fue esa fatídica batalla que tuvo Kratos y sus hombres contra el ejército de los bárbaros ya sabéis por qué tiene las espadas por qué consiguió ganar la batalla aun siendo muchísimo menos que el ejército de los bárbaros bueno, poquito a poquito nos van dando pequeños trazos de historia que vienen muy bien ya digo que la historia no es que sea la reostia pero que es que está bien vamos, está bastante bien vamos a ver cuánto necesito para mejorar el ejército de ares que es que la verdad que tiene bastante buena pinta 4500 tengo 2400 total, la espada no la voy a mejorar y los rayos de Zeus como que tampoco bueno, pues nada amigos voy a echar un vistazo a este libro ante ti los riscos de la locura en mi pesar temo haber diseñado un laberinto sin salida si esto y lo cierto que los crueles e implacables dioses te muestren el camino el arquitecto este es... yo creo que se le fue de las manos ya el tema de dónde esconder en el templo la caja de Pandora en realidad lo que hemos jugado hasta ahora es solamente el nivel inferior ahora viene el nivel superior que está metido dentro de unos riscos o sea que espectacular fatos verdes tercero en un tiempo leal subito de los dioses bueno, pues vamos a despedir el capítulo porque Zeus nos ha dado la oportunidad de guardar el progreso así que no sé cuánto llevo ahora mismo aquí voy a guardar a ver si me sale el tiempo que llevo llevaré unas... no sé, 6 horas por ahí a ver si... ahora no lo pone alrededor llevamos... a ver... 6 horas, 2 minutos, 55 segundos bueno, pues nada más amigos como siempre digo gracias por pasaros gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos todavía falta juego no crees que hemos terminado todavía nos queda un trozo acompañarme que... tenemos mucho por delante para completar la venganza de Kratos conseguir la caja de Pandora y derrocar al dios de la guerra Ares os mando un saludo nos seguimos viendo por el canal cuidaos